Vivir esta ambivalencia del chico que sueña con la prostituta pero en la casa quiere a la virgen o a la puritana, etc. Contribuye mucho la esquizofrenia que vivimos. Por lo menos en México. ¿Cuál sería el consejo que podemos darles en este espacio a los que van a tener su primera vez? Decirles espérense, piénsenlo bien, ¿qué les podemos decir? Que se informen, que estén convencidos, que platiquen con la persona. Que no se apuren. Que puedan tocar todos los temas. Y que realmente hablen de estos temas que luego hasta como adultos te da pena tocar. ¿Qué pasa si me embarazo? ¿Vas a estar ahí? ¿Es que la infección? ¿Es que estaba con otras personas? Todo esto que como que avergüenza a la gente. Hay que tocarlo. Y si no estás listo de plano a decir, incluso si a la mera hora llegas ahí y dices, ya me arrepentí, estoy nervioso, me siento inseguro de mi cuerpo, etc. Se puede dar marcha atrás. Oye, y a los que tuvieron, a los y a las que tuvieron una mala primera experiencia sexual y que los marcó para el resto de su vida, ¿qué pueden hacer para corregir eso? Ahora pueden pensárselo mejor. De hecho, se habla como de una segunda virginidad, que es esto de que ya te das tu tiempo y ya dices la siguiente vez. Ya sé que estés en abstinencia un rato. Aquello que ya lo pienses mejor. O que lo pienses por cicatrización. ¡No! También es otra opción. Sí, echártelo con medias, ¿no? Y también está la opción quirúrgica, ¿no? También el que quiere reconstruirse. Pero virgen por cicatrización, eso es con cincel. No. Es así, en abstinencia tanto que ya se cicatrizó. No, pero lo que... Oye, pero ves que hay estas opciones también quirúrgicas, ¿no? De la gente que se quiere reconstruir el dinero. No, y aparte es muy complaciente con la vista machista. Esa es otra vez más de... A menos de... Pero me gustaba la abstinencia por gusto. Sí, claro. Que tú lo asumes y dices, ok, la primera vez fue catastrófica, yo no estaba listo o lista, me pasé de copas, etc. Ahora quiero algo mucho más honesto, más sensato, más yo. Voy a tomar el tiempo de prepararme, de leer. De encontrar a la persona que me inspire. Si físicamente no me siento seguro de echarle ganas. Sí, claro, de ser como más selecto. Es como ir a un buffet, o sea, no te vas a servir de todo, ¿no? Como que le vas echando... Y otra cosa, el sexo oral muy importante, pero el sexo oral, hablo de hablar. Y si es la primera vez de los dos, háblenlo. Si es la primera vez de una de las partes, explíquenle a la otra persona que es primera vez. Y escuchen sus miedos. Es muy importante. Claro. Claro, exactamente. Es decir, tengo miedo, no quiero hacer esto, ya me eché para atrás, es muy agresivo, me duele. O con cuidado, me duele. Claro, hay que decirlo. ¿Verdad? De verdad, yo creo que nosotros tenemos que aprender a veces mucho más de los chavos que están mucho más frescos y más instruidos. Todos, no todos. Sí. Ah, claro. Y llámano a las cosas por su nombre, ¿no? Sí, exacto. Que eso está padre de ahora, con este impulso que hay a la ley de educación sexual desde primaria, de que los niños ya le dicen pene, vagina, etc. Que no se sorprende que uno a cuatro años te hable así, pero dices, bueno, es que así ha tenido que ser siempre. Sí, claro. El oído, se dice oído, tímpano, laberinto, bueno. Sí, claro. Sí, exacto. Doctora, muchas gracias. Vamos a un corte y regresamos a hablar del orgasmo femenino. Volvemos. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, 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 bravo! Hola, nocturninos. Hoy fui invitada por el Centro Cultural Donceles 66 a una tertulia de narradoras, Orgasmo Femenino. ¿Me acompañan? El orgasmo. Escuchar a través de la palabra. Y estamos aquí con Monserrat Hawayek, que escribió Geografía del Orgasmo Coordenadas. ¿Qué me puedes contar? El reto era contar algo que tuviera que ver con el orgasmo en un espacio muy breve. Entonces yo estoy semanas y semanas pensando si el orgasmo es un espacio o si es un tiempo. Y digo, bueno, tiene que ver con un espacio en el cuerpo, pero también con un tiempo y con un ritmo. Yo recorría de arriba a abajo mi espalda con su lengua, me acariciaba las nalgas y luego me puso otra vez de frente para colocar mis piernas sobre sus hombros. ¿Hablamos del orgasmo y hablamos de esta sexualidad femenina que deberíamos de liberarla, según yo? Bueno, la sexualidad es algo que se vive, es algo que se escribe, es algo que se goza, es algo que da hueva, es algo que divierte. Porque la voz también es intención y el orgasmo tiene una gran carga auditiva. Entre la oscuridad es el sonido el que te sabe guiar. La sexualidad de las mujeres veo que es una sexualidad que está de retorno de muchas cosas, que ha necesitado de liberarse de la mano del hombre, que ha pasado a la mano de las mujeres, muchas veces a la manuela de las mujeres. Me encantó que se reunieran tantas mujeres a hablar, para algunas era una experiencia espiritual, para otras era una experiencia más lúdica y para otras era algo poético. Yo estaba súper húmeda, me introdujo los dedos índice y medio, los lamió con deleite, me hizo un cunilingus fantástico. No te miento, me vine como a los dos minutos. Y ella es Elena Méndez, ella escribió heteroflexible. ¿Qué es heteroflexible? Heteroflexible, en el argot gay, heteroflexible es una persona heterosexual que de repente tiene aventuras con gente de su mismo sexo y no lo asume. El cuento heteroflexible es una crítica a la doble moral, a no aceptarse con las tendencias o con la orientación que uno manifiesta en un momento dado. Me tendió en la cama, sus besos anclados a mi cintura, mordisqueaba mis pezones, me pidió volteate. Yo creo que es un libro divertido, cada mujer es distinta, cada quien reflejó como su esencia, ¿no? Resumir algo sobre lo cual se podrían escribir enciclopedias. Reporto para ustedes, Lucero. ¡Bravo! A ver, ¿por qué tanta preocupación por el orgasmo femenino? ¿Importa más a los escritores y escritoras que el masculino? El masculino no le importa a nadie. El masculino les vale todo. No es que no nos importe, yo creo que en la literatura no es que no importe.